Estados Unidos es el enemigo fundamental de toda América Latina y de la revolución bolivariana de Venezuela. Así lo denunció el embajador venezolano en Cuba en una entrevista exclusiva con la cadena de noticias iraní Hispán TV. Condenó los intentos fallidos de injerencia, desestabilización y sabotaje de Washington contra Caracas, en especial en vísperas de las elecciones del 21 de noviembre. En definitiva, el enemigo fundamental de nuestro proceso, como lo es de todos los pueblos de nuestra América y de otros pueblos del mundo que siguen, seguimos luchando por nuestra libertad y nuestra soberanía, el enemigo fundamental es el gobierno norteamericano, que es el que planifica, el que dirige, el que financia incluso todos esos intentos de actos violentos. Ahí en nuestro país, como tú lo decías, seguimos denunciando los intentos de saboteo al sistema eléctrico nacional, a algunas refinerías de PDVSA, de la industria petrolera. El también vicepresidente de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela afirmó que con esas agresiones, ataques mediáticos, intervenciones y medidas unilaterales de sanciones y de bloqueo, la Casa Blanca pretende acabar con la revolución bolivariana, dominar la nación y robar sus recursos naturales. Usando los peones que tiene el país, esa oposición minoritaria y fascista de la que hablaba, también utilizando algunos gobiernos lacayos de la región, como el gobierno colombiano y utilizando instituciones internacionales como la OEA, incluso la Unión Europea, que se presta a los juegos, a los intentos violentos de golpe de Estado del gobierno norteamericano. Esa es la gran verdad. Lo que ellos persiguen es acabar con nuestro proceso bolivariano, pero no han podido ni podrán. Aseguró que aún así, y pese a tanta hostilidad norteamericana, Venezuela sigue con la construcción democrática, participativa y protagónica de las elecciones. Nosotros tenemos una verdadera democracia protagónica y participativa, a pesar de las limitaciones que nos han impuesto ese mismo gobierno norteamericano, con las sanciones ilegales, con el gran bloqueo económico y financiero. Por último, llamó al pueblo venezolano a participar masivamente en los venideros comicios del domingo para definir el destino y el futuro de la nación y acabar con las pretensiones intervencionistas del imperio. Cristina Leiva con información de Mastiyal Ali, HispanTV Noticias.